Me gustó lo que dijo Nery, una mujer resentida sí que es peligrosa, demasiado, cuando mi mujer está de malas, run, run, por suerte no está de malas, muy a menos. Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿A qué bien me alegra? Me llamo Mateo, Matthew, Sean McDermott, bienvenidos al canal donde escucho, comparto, celebro y disfruto de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí, es la primera vez que hacemos un live, algo en vivo. Estamos aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok y queremos ver el video de Bizarrap con Shakira. Vamos a empezar a verlo play. Shakira con Bizarrap. ¡Suscríbete! 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 Vamos al minuto 24 en el video de Bizarrap con Shakira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enamóralo, yo yo en paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Ah, tengo muchas cosas que decir, pero no quiero parar la canción No es como suena, tiene nombre de persona buena Y una vez como ya no me da tipo tipo como tú Da tipo como tú, da tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Ok ¿Qué pensaron ustedes? Ya la escucharon, me escucharon conmigo Qué buena canción Ella decía, lo que me llamó la atención fue cuando dijo que No guardo nada de rencor Y eso simplemente no es verdad Y después va a explicar todo rencor que está guardando No, uno puede decir, no, nada que ver, solo está diciendo la verdad Pero ya lleva muchas canciones dirigido a una persona para decir que no lleva rencor Pero los insultos fueron muy buenos Porque los mejores insultos son los que son, ¿cómo se dice? Que no son específicos Es general que la persona puede llegar a su propia conclusión de qué tan fuerte es la cosa Por ejemplo, ella dice, tú no estabas a mi nivel, por eso estás con alguien igual que tú O sea, puede ser alguien de alta calidad Es para que lo juzgues tú Obviamente tiene un tono que estás con alguien menor O sea, una calidad menor Pero esos son los mejores insultos Quiero que resulte la letra Dice, perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te las das de campeón Y cuando te necesitaba diste tu peor versión Híjole Cristina dice, rencor hacia él, lo puedo entender Hacia la otra chica, no lo entiendo ¿Por qué nos atacamos entre mujeres cuando él, infiel, ha sido él? Decepción con la canción, la verdad Ah, ¿por qué estás diciendo que, ella diciendo que estás con una como tú? Es un insulto hacia ella No lo había pensado así Puede ser No sé, ¿sabe? Ni presté atención a la música Porque estaba más ansioso por ver, por escuchar el tiroteo ¿Se dice así? Como que iba a decir Un cómico que me mostró mi mujer Decía, como que cada canción de Shakira va atacando más al grano Y que estamos a un par de canciones lejos de que le diga que tiene el pene chico nomás Pero aún no lo dijo Eso estábamos esperando que lo dijera Pero creo que faltó una canción más para llegar a ese nivel de insultos Tiradera No tiroteo, tiradera Una loba como yo Me gustó que se refirió a una canción antigua de ella Una loba como yo No está para tipos como tú Loba Pero loba en español no significa como Siempre lo confundo No entiendo bien el significado entre la Una zorra, una perra, una loba Todas son sinónimos o significan otra cosa Una loba como yo No creo que sea insulta sola En inglés wolf no significa nada insultante Wolf es como uno relaciona como alguien muy astuto Alguien que sepa casar Pero loba No sé, ya me va a dejar con la duda Una loba como yo no está para tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Esto es para que te notifiquen Así que trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni aunque me llores Ni me supliques Entendí que no es culpa mía Que te critiquen Yo solo hago música Perdón Que te salpique Pues eso simplemente No está tomando responsabilidad Por la tiradera Que está haciendo Pero Es una consecuencia De De comportarse mal En una relación Me gustó lo que dijo Karen Toma tu indirecta Muy directa Esa es una conversación interesante Para hacer Como Si una mujer Se mete con un hombre Que está en una relación Casado Aún si son novio No más Si esa mujer sabe que él está en una relación Debería meterse O sea, debería ¿Cómo lo digo? Uno va a decir No, obvio que no debería Me refiero a Sobre quién cae la responsabilidad ¿Cierto? Yo estoy inclinado a decir Que la persona que está en la relación Tiene la responsabilidad De la relación Alguien fuera de la relación No tiene la responsabilidad Hacia esa relación Ni con las finanzas De esa relación Ni con La parte amorosa De esa relación No Lo veo un poco diferente Cuando Cuando se trata Del código de Bros before hoes Que se refiere a Como los amigos Antes de las mujeres Se refiere a que Yo no me voy a meter Con ninguna mujer De mis amigos Aun si es su ex Aun si terminan Ya está fuera del juego Ya no hay Nada que hacer Porque uno Conoce a la otra persona En el libro De Stephen Covey De los siete hábitos De gente Supremamente exitosa Uno de los capítulos Uno de los siete puntos Es no preocuparse De las cosas Fuera de tu control Porque para qué Es una pérdida de tiempo Entonces Yo no Tengo que ver Con otra relación Tengo que ver Con mi relación Es mi responsabilidad Con la mía Pero fuera es De ellos Si yo pienso Que la otra No tiene la culpa Porque no es Su responsabilidad De cuidar Esa relación De hecho En la teoría De la regla De la supervivencia Del más apto Ella casó A Pique Y la casó bien La pescó Logró su objetivo Me gustó lo que dijo Neri Una mujer resentida Si que es peligrosa Demasiado Cuando mi mujer Está De malas Run Run Por suerte No se No está de malas Muy a menudo Ya Pues Gracias a todos Por escuchar esta canción Ha sido divertido Nunca hemos hecho esto En vivo Ha sido Una bendición Espero Volverles a ver Gracias a ustedes Por comentar Por estar aquí Ha sido divertido Por favor Recuerden que Teníamos mucho más en común De lo que nos separa Espero verles pronto Cuídense Nos vemos Les quiero Chaos Chau 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 Gracias por ver el video.